Brinco en su y canto Aquí estoy, y en tus manos me dispongo Señor Hasta el fin del mundo yo quiero ir Por ti, por ti, por ti Aquí estoy, y en tus manos me dispongo Señor Hasta el universo yo quiero ir Por ti, por ti Toda mi vida eres tú Toda mi vida eres tú Jesús Brinco en su y canto 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 Jesús es rey de gloria Brinco en su y canto 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 Aquí estoy, y en tus manos me dispongo Señor Hasta el fin del mundo yo quiero ir Por ti, por ti, por ti Toda mi vida eres tú Toda mi vida eres tú, Jesús Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco en su y canto Jesús es Rey de Gloria Brinco en su y canto Brinco en su y canto Jesús es Rey de Gloria Brinco en su y canto Brinco en su y canto Brinco en su y canto Jesús es Rey de Gloria Y toda pinza se doblará Al Rey del Universo Y toda lengua confesará Al rey del universo y toda rodilla se doblará Al rey del universo y toda lengua confesará Brinco, danzo y canto, brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto, brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto, 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 brinco, danzo y canto No, no, no